El programa UPAMI es un programa nacional que se implementa en todas las provincias de República Argentina y en el caso de Río Cuarto tenemos un convenio específico y hemos tomado la decisión de adecuarlo a la realidad local, a lo regional y en este sentido los cursos que habitualmente se desarrollan en el ámbito universitario, en este caso se van a desarrollar en centros de jubilados. Es un programa en el que creemos fuertemente en la capacitación, no porque los afiliados mayores necesiten ser capacitados, en algunos casos sí, pero fundamentalmente en este ida y vuelta entre el profesor o el tallerista y los afiliados al PAMI o en este caso los que forman parte de la universidad misma. ¿Cuántas universidades están participando en este programa y cuándo comenzó la iniciativa? A nivel nacional tenemos convenio con 43 universidades, lleva unos años el UPAMI en PAMI, en este caso desde la nueva gestión se quiere recuperar y refortalecer el programa para que podamos tener mayor cantidad de convenios con mayor cantidad de universitarios con la intención de aumentar los cursos, teniendo en cuenta que los afiliados es un programa que valoran muchísimo porque es en el marco de lo académico y hay gente que no pudo acceder a la universidad y tiene una valoración especial por esa posibilidad. Pueden participar todos los afiliados de PAMI que están en la ciudad, que la verdad son muchos, son más de 30.000, los hemos nucleado en cuatro centros de jubilados en la ciudad, al norte, sur, este y oeste, y la idea es que se encuentran allí con docentes universitarios, también con actividades compartidas aquí en el campus. La verdad que es una experiencia bastante prometedora, es algo muy distinto, pero también tiene que ver con poner a la universidad y al PAMI como dos instituciones nacionales en la vanguardia de algo que creemos que es importante, que es poner a nuestros adultos mayores en el lugar que como sociedad pretendemos que ocupen.